hola traders yo soy Jim bienvenidos a un nuevo vídeo de binary teach en esta ocasión quiero reforzar un poco este tema de hasta dónde seguir una tendencia porque es bastante común que nos digan oye trata de seguir las tendencias ok sigue y opera a favor de la tendencia entonces por ejemplo aquí tenemos una especie de tendencia alcista cierto teóricamente nosotros sabemos que las tendencias bajistas empiezan cuando el mercado empieza a ser máximos y mínimos más bajos entonces por ejemplo en este lapso de tiempo que tenemos aquí una especie de máximos y mínimos más bajos será que ya podemos empezar a tomar operativas fiables en contra de la tendencia déjenme decirles que todavía no por qué motivo porque este movimiento de acá puede ser nada más un retroceso de una tendencia general esto porque el último máximo y mínimo lo tenemos aquí y en este punto todavía no hemos podido romper ese máximo y mínimo en dirección opuesta recordemos si la tendencia cambia cuando el mercado deja de hacer máximos y mínimos más altos sería algo así aquí cambió y aquí empezó a hacer en sentido contrario entonces sería más o menos así si se dan cuenta este fue el último máximo y mínimo más alto y aquí empiezan a ser más bajos por debajo de este otro entonces ahí si ya no se nos confirma más la presión bajista pero en este caso aquí a pesar de tener máximos y mínimos más bajos todavía no he pasado por debajo del último máximo y mínimo más alto es decir para confirmar aquí de que ya tengo suficiente presión bajista para seguir con mayor fiabilidad de la tendencia bajista tendría que haber roto esta área de acá aquí es donde tengo el punto máximo y el punto mínimo más alto los últimos y si nos damos cuenta acá en este movimiento bajista que hubo el mercado finalmente lo rompe y ahora hace un máximo y mínimo más bajo que el anterior entonces en este punto ya se nos confirma a nosotros la presión bajista lo que pasa es de que este movimiento aquí puede ser únicamente un retroceso de la tendencia general eso que quiere decir que pues hagamos de ejemplo que el mercado no pudo pasar de esta zona que es lo que quiere decir entonces que los compradores pueden ingresar acá y seguir con la tendencia porque esto sería un impulso retroceso impulso retroceso impulso y este movimiento hacia abajo podría ser un retroceso dentro de una tendencia más grande para seguir después empujando hacia arriba obviamente no les no les aconsejo que estén cambiando de temporalidad porque al final eso es bastante distractorio lo que más nos es útil a nosotros aquí en estos escenarios es esperar claramente a que al final el mercado rompa definitivamente el último máximo y mínimo más alto que hubo lo mismo aplicaría para una tendencia bajista si tenemos una tendencia bajista que va siendo mínimos y máximos más bajos y de pronto en algún momento tenemos un movimiento alcista de esta forma no quiere decir de que ya está cambiando la tendencia porque va siendo máximos y mínimos más altos realmente si va siendo máximos y mínimos más altos pero es dentro de este movimiento secundario dentro del movimiento general que aquí lo tengo representado con las líneas blancas todavía no es roto este otro máximo y mínimo que se encuentra aquí entonces que lo que tendría que esperar a que el mercado finalmente lo rompiera y empezar a ya hacer máximos y mínimos más altos pero con referencia a la tendencia general y si durante esos movimientos puede crear figuras chartistas puede crear dobles suelos por ejemplo aquí se crea una especie de hombro cabeza hombro puede crear triángulos o consolidaciones también pueden ser el inicio de una nueva tendencia sin embargo la confirmamos hasta que el mercado empiece a hacer ya sus respectivos máximos y mínimos más altos en relación con la tendencia general otra de las cosas que podemos utilizar para apoyarnos a detectar hasta dónde vamos a seguir la tendencia es cuando el mercado finalmente rompe la EMA de 20 periodos y pasa hacia el otro lugar ahorita lo voy a explicar más a detalle esto solamente recuerden que tengo otro vídeo hablando a profundidad cómo podemos detectar nosotros también los cambios de tendencia entonces después de ver este vídeo pueden ir a complementar todo su conocimiento con esa otra clase muy bien aquí tenemos un ejemplo de una tendencia bajista la línea maría que ven acá es en realidad la EMA de 20 periodos ok entonces aquí tenemos una tendencia bajista he marcado con esta línea blanca el primer impulso retroceso impulso retroceso impulso entonces el mercado va haciendo máximos y mínimos más bajos vamos en una tendencia bajista y la EMA se encuentra por encima entonces vamos en una tendencia bajista aquí el mercado si se dan cuenta muchos pueden decir ahí hizo un máximo y mínimo más alto pero realmente no lo ha hecho porque porque este fue el máximo más bajo anterior y este máximo todavía no ha sido más alto que este entonces todavía no tenemos una nueva tendencia alcista realmente lo que es este movimiento alcista es un retroceso de un movimiento bajista general de un movimiento bajista más grande por eso tenemos que estar siempre atentos aquí el mercado si ustedes se dan cuenta intenta ser un mínimo más bajo pero falla dejando un mínimo más alto un posible doble suelo sin embargo nosotros no asumimos de que se está formando y voy a tomar aquí operativas esperando que se forme no ya saben tenemos que esperar a que rompa el cuello para poder confirmarlo y poder ya buscar operativas al alza entonces al final lo que hizo aquí el mercado fue fallar en esa especie de doble suelo como les digo la mayoría de tendencias cuesta revertirse es muy importante que entendamos de que la mayoría de veces las tendencias falla en sus reversiones entonces aquí por ejemplo falló el doble suelo ni siquiera se acercó el cuello ni siquiera lo rompió y los vendedores terminan dominando para seguir empujando hacia abajo aquí nuevamente sigue haciendo máximos y mínimos más bajos si nos damos cuenta aquí vuelve a tocar la ema ok pero sigue empujando hacia abajo hasta que la ema es bastante útil por esto también hasta que el mercado empieza a lateralizar recordemos si el precio se encuentra alrededor de la ema pues quiere decir que estamos lateralizando y poco a poco empieza a ser máximos y mínimos más altos aquí tomando como referencia lo que les expliqué antes esto de aquí puede ser realmente sólo un retroceso de la tendencia general recordemos que esta vendría a ser nuestra especie de tendencia general esto aquí podría ser nada más un retroceso para que después el mercado siguiera bajando recuerden al ser este por ejemplo este de aquí el último máximo y mínimo más bajo que tuvimos tendríamos que romper nuevamente acá para ya ir buscando operativas al alza porque ya estoy haciendo máximos y mínimos más altos de la tendencia general aquí tengo otro ejemplo de una tendencia alcista veamos esta bastante bonita tiene un bonito impulso retroceso impulso retroceso el mercado se va moviendo de esta forma aquí por ejemplo vean cómo consolida un poco y lo que les digo aquí muchos van a empezar a intentar operar a la baja esperando que sea un triple techo esperando que sea una consolidación y que después de hecho es una consolidación no esperando que después el mercado termine empujando hacia abajo pero de la misma forma la mayoría de consolidaciones son únicamente pausas entonces lo mejor es tratar de seguir todavía tomando operativas a favor de la tendencia es decir operar en la parte inferior del canal o de la consolidación así vamos a ir buscando operativas a favor de la tendencia si se dan cuenta aquí terminan rompiendo hacia arriba después de esta pausa que también puede ser considerado un pullback después el mercado empieza como que a formar una especie de doble de doble techo si rompe incluso el cuello pero se detiene aquí en esta zona de soporte resistencia y nuevamente vuelve a intentar empujar creando un punto máximo más alto pero el mercado inmediatamente se revierte ahí tenemos información de que fue una especie de rompimiento falso de hecho ni siquiera rompe no porque tomamos en consideración las mechas entonces no es un buen movimiento alcista seguimos esperando todavía puede seguir tratando de buscar operativas al alza sería lo más ideal porque seguiríamos con esa presión sin embargo aquí tengo que mencionar también algo que es muy importante el apoyo con la EMA si nos damos cuenta en este en este pullback que hubo acá en formato de consolidación le voy a quitar las líneas en este pullback que hubo aquí o en este descanso que hubo ahí en esta consolidación el mercado todavía se encontraba por encima de la EMA sin embargo quiero que vean en este otro gran descanso o en esta otra gran consolidación que hubo aquí la EMA se encontraba ya en medio esto lo que hace es darme más información a mí y decirme si estás dentro de una consolidación qué pasa dentro de una consolidación hacia dónde opero en este caso al venir dentro de la tendencia alcista claro va a ser más favorable que trate de buscar operativas siempre al alza sin embargo tenemos que ser conscientes de que en este punto al ser una consolidación ya más grande y por ejemplo que la EMA de 20 periodos se encuentra en medio de la consolidación y plana entonces aquí sí podemos tomar operativas con más confianza en ambas direcciones ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo si nos damos cuenta tras la consolidación el mercado ya empieza a intentar hacer máximos y mínimos más bajos y le cuesta un montón desde que este fue como que el último el último pullback del precio recordemos este sería como que el último máximo y mínimo que existió y el mercado pues aquí no ha podido todavía crear máximos y mínimos más bajos referente a este si hace mínimos más bajos pero se devuelve y prácticamente sigue metido en una gran consolidación en este punto entonces aquí nuevamente qué es lo que hacemos hacia dónde es preferible operar pues aquí puedes operar en ambas direcciones porque sigues atrapado dentro de una consolidación dentro de las consolidaciones que hay presión en ambos puntos tanto los vendedores como los compradores tratan de dominar por eso es que el mercado no puede pasar y no puede hacer máximos y mínimos más altos podemos aprovechar y operar en ambas direcciones ok aquí todavía no se ha establecido bien una tendencia podemos decir los que tienen más experiencia pueden decir si es que es una tendencia bajista débil claro que sí el mercado está intentando empujar hacia abajo pero todavía no se establece bien entonces tenemos que esperar aquí si se establece bien aquí se establece muy bien la tendencia alcista ok aquí se establece muy bien la tendencia alcista si se dan cuenta incluso estamos despegados de la ema se establece muy bien la tendencia aquí no si se dan cuenta el mercado se devuelve casi siempre a la ema y se permanece la ema en medio del precio indicándonos de que todavía estamos dentro de una zona de rango o de consolidación a ver en este ejemplo seguimos debajo de la ema recordemos y los que no han visto el vídeo también se lo recomiendo vayan a ver la clase de las emas que ahí comparto información bastante útil e importante de cómo aprovecharlas al máximo y no no son señales no es que el indicador te vaya a dar una señal sino que te va a dar referencia de en qué lugar te encuentras en el mercado en ese momento bueno entonces aquí el mercado está haciendo máximos y mínimos más bajos vemos cómo este falló ok aquí hizo una especie de máximo más alto rompimiento falso nuevamente como les digo puede pasar eso pero después los vendedores siguen dominando otro pullback a la ema siguen dominando un doble suelo que el mercado rompió hizo el pullback y aquí pudimos haber aprovechado algunas oportunidades como les digo solamente en contra de tendencia cuando haya suficiente información pero a la larga a largo plazo vemos cómo falló el doble suelo los intentos de reversión fallan muchos de los intentos de reversión fallan por eso hay que tratar de seguir la tendencia y pues bueno aquí sigue tendencia bajista muy fuerte por más que tengas una estrella va a fallar porque la tendencia bajista es muy fuerte ok el mercado es otro pullback a la ema por eso es que el uso de las emas son bastante útil ok es bastante útil el mercado sigue haciendo máximos y mínimos más bajos finalmente entran los compradores con bastante fuerza si nos damos cuenta en este punto rompió el último máximo más alto que hizo antes de cambiar la tendencia no eso está perfecto aquí el mercado retrocede y cuál sería el siguiente movimiento que esperaríamos para confirmar de que hay una tendencia alcista que subiera pero que hace intenta subir falla y los vendedores vuelven a dominar por eso nosotros tenemos que irnos adaptando esa es la acción del precio seguir el precio no tratar de adivinar y decirnos que aquí y el mercado vaya hacia arriba y no seguimos el precio según la indicación que nos esté dando y si durante ese seguimiento puede ser que perdamos algunas operaciones pero por eso tenemos que dejar de lado todo lo emocional porque si a mí la parte emocional me está diciendo es que aquí claramente el mercado me está indicando presión alcista yo voy a buscar solamente operativas al alza ya te quedas con eso metido en la cabeza de una forma emocional por decirlo de alguna manera y vas a buscar operativas al alza aunque el mercado siga siendo máximos y mínimos más bajos por eso es importante tratar de irnos adaptando a la acción del precio a la información que el mercado nos está dando entonces si en algún momento tú pierdes una operativa no te desconcentres de manera emocional trata de entender qué está haciendo el mercado a lo mejor viste mal una tendencia y tienes que adaptarte a los nuevos movimientos si todavía no comprendes qué está haciendo el mercado simple y sencillamente no operes y espera más información a ver aquí finalmente pasa algo bastante curioso si nos damos cuenta falló el intento de revertir esa tendencia bajista y el mercado incluso es una especie de doble techo sé que aquí lo pueden ver y sigue el mercado insistiendo insistiendo en empujar hacia abajo de hecho ustedes ya saben operar un doble techo operar una estrella de la tarde todo eso es preferible hacerlo a favor de la tendencia general por ejemplo aquí veníamos en una tendencia general bajista movimiento alcista y en la figura del doble techo me indica de que este movimiento nada más fue un retroceso y se nos confirma la presión a la baja o sea que aquí entrar en esta zona es muy 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 favorable es de alta probabilidad porque estamos operando a favor de la tendencia y la figura chartista me indica que terminó el retroceso y yo puedo seguir operando a favor del impulso entonces por eso es que te dicen trata de operar a favor de la tendencia siempre porque la mayoría de intentos de reversión de una tendencia fallan muy bien aquí podemos pensar sin necesidad de ir a otra temporalidad ni nada por el estilo podemos ver cómo el mercado te dejó un mínimo más bajo y un máximo más bajo sin cambiar de temporalidad puedes verlo a grandes rasgos a pesar de que aquí la tendencia secundaria también está llena de máximos y mínimos más bajos tú puedes darte cuenta que esto aquí es más grande o sea que la tendencia general sigue haciendo máximos y mínimos más bajos muy bien en este punto vuelven a entrar los comprares con muchísima fuerza incluso logran pasar el máximo en este caso sí que logran pasar el máximo pero nuevamente qué esperaríamos aquí tras pasar el máximo que el mercado retrosera y volviera a subir no para para seguir la tendencia alcista pero ese movimiento falló y lo que hicieron fue volver a entrar los vendedores llegan hasta este punto entran nuevamente los compradores y aquí que se está formando será que aquí se define alguna tendencia no en este punto con la información que tenía hasta aquí o la información que tenía hasta aquí yo me doy cuenta que ya estamos entrando en una consolidación porque porque el mercado no puede hacer máximos ni mínimos más altos claro que es un mínimo más bajo pero si lo vemos a detalle es una ruptura falsa puede ser un poco confusa pero luego lo confirmas aquí en la parte superior cuando el mercado trata de romper no puede y al final se queda atrapado entre máximos y mínimos rompe brevemente pero se devuelve entonces en este punto ya estamos entrando en una consolidación sería claro una consolidación de la tendencia general si nos damos cuenta podemos seguir movimientos secundarios y es lo que les digo dentro de las consolidaciones que son amplias como esta podemos seguir movimientos secundarios aquí la ema por ejemplo te muestra una tendencia bajista que puedes aprovechar la ema aquí te muestra una tendencia alcista y el mercado te muestra una tendencia alcista muy fuerte que puedes aprovechar ruptura de zonas de soporte y resistencia y tal puedes buscar aprovecharla en este caso ok muy bien vamos por aquí con otro ejemplo aquí podemos darnos cuenta que el mercado estuvo consolidando aquí un buen tiempo hasta que al final notable por favor tiene que ser notable la tendencia para poder seguirla si no se nota la tendencia podemos decir que estamos en una consolidación y tratamos ese mercado como consolidación si la tendencia no es notable lo tratamos como consolidación que es justamente lo que les decía aquí aquí yo no puedo definir muy bien una tendencia general no entonces hay que tratarlo como una consolidación y claro aquí tienes la oportunidad de seguir las tendencias secundarias bueno entonces volvemos a este punto detectamos máximos y mínimos más altos en el mercado vuelvan a ver cómo la ema de 20 periodos se encuentra debajo y el mercado hace retrocesos hace pullbacks hacia la ema los compradores se vuelven a activar aquí el mercado trata de hacer una especie de doble techo de triple techo y aquí falla y en este punto podemos darnos cuenta que ni los compradores ni los vendedores están dominando a ver dónde fue el último máximo y mínimo más alto de esta tendencia antes de que el mercado perdiera fuerza o intentara revertir muy bien el último máximo y mínimo fue en este punto ahora qué pasa cuando aquí empieza la lucha entre compradores y vendedores y ninguno domina si se dan cuenta a pesar de que en este lapso de tiempo el mercado hizo una especie de máximo y mínimo más bajo realmente no logramos pasar el último máximo y mínimo por lo tanto todavía no estamos dentro de una tendencia bajista en este punto ustedes qué piensan se puede saber o podemos deducir que estamos en una tendencia alcista no en este punto es un poco complicado porque ya no estamos haciendo tampoco máximos y mínimos más altos como lo veníamos haciendo aquí ok entonces aquí entra la incertidumbre no podemos identificar bien qué está pasando entonces hay que tratarlo como una consolidación pero claro si tienes dudas trata siempre de buscar todavía operativas al alza ok a favor de la tendencia general que teníamos claro hacer una consolidación no te estoy diciendo operar al alza aquí en medio no operas al alza en la parte inferior eso aumenta mucho más tus probabilidades de éxito sin embargo pues nos podemos dar cuenta que la ema de 20 periodos está plana y el precio se encuentra alrededor de ella esto nos confirma y reconfirma que estamos en una consolidación y como les digo en una consolidación tú puedes aprovechar y operar en ambos extremos con fiabilidad eso sí trata de evitar operar en medio porque en medio la probabilidad de éxito es del 50 y 50 por ciento muy bien aquí aquí vemos desde otro punto de vista cuánto ha durado la consolidación el mercado para los nuevamente para los que pueden detectar aquí pueden decir es que el mercado iba a ser una especie de tendencia bajista bastante débil y es cierto iba a ser una especie de tendencia bajista bastante débil pero les recuerdo el último máximo y mínimo está aquí y todavía no lo hemos roto ok todavía no lo hemos roto entonces aquí puede ser de que el mercado termine subiendo porque porque este movimiento de aquí puede ser nada más un retroceso en una temporalidad más grande ok entonces al final vemos aquí como el mercado empuja hacia abajo trata de empujar hacia arriba y ya empieza como que a tratar de crear máximos y mínimos más bajos aunque al final aquí vuelve a consolidar voy a trazar aquí unas líneas amarillas para tomar como referencia entonces está consolidando pero ya estamos debajo del último máximo y mínimo entonces aquí sí ya me puede empezar a mí a confirmar de que hay presión bajista vemos aquí como hay una especie de engaño hay compradores ingresando y muchos aquí quieren operar a la alza porque ven aquí una fuerte tendencia alcista pero no se percatan de que aquí son los de soporte resistencia que los bloquea y al final los vendedores terminan entrando y aquí finalmente se establece una tendencia bajista vieron cuánto demoró el precio en cambiar de tendencia demoró bastante pero confirmando con el último máximo y mínimo que hubo que hasta el final cuando el mercado finalmente rompe ese último máximo y mínimo y empieza a ser máximos y mínimos más bajos ahí confirmamos ya la nueva dirección de la tendencia uff traders yo sé que esta clase ha estado un poco complicada por favor si no la han entendido y todavía no han visto el curso completo que tengo aquí en youtube véanlo primero porque así pueden entender mucho mejor esta información obviamente no es un curso de 10 20 minutos es un curso bastante largo porque no puedo explicar todo en un solo vídeo y para los que ya han visto el curso y todavía no lograron comprender este tema por favor vuelvan a repetir la clase y traten de irlo anotando para poder asimilarlo de mejor forma pero si aún así no logran entenderlo por favor déjenmelo saber en los comentarios y yo voy a ver de qué otra forma puedo explicar este contenido muy bien traders espero que sea de utilidad siempre cualquier consulta pueden dejarla en los comentarios ya lo saben yo los veo en un próximo vídeo cuídense traders nos vemos cúídense no 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 ¡Gracias!